Muy buenas gente ansiosa, ¿cómo estamos? ¿Visteis el vídeo de las tier list? Vamos a jugar con los considerados tier S Para torneos, para duelos, para ser los más mejores Era Black Pryor, Conquistador, que casualidad, ¿no? Es el mismo personaje Guarden y Berserker Vamos a jugar una nueva partida con cada uno de ellos Y vamos a ver por qué están en la tier S list Let's go Venga, vamos allá Y primero de todos es el Black Pryor Vamos allá, pero encima me enfrenta a otro Black Pryor, Reputación, sí, tío, ay, qué rico Venga, vamos allá, vamos a darle Me gusta, me gusta ver las dos caras, ¿no? Que veíamos en este tier list, en este tier S Cómo es enfrentarse con y contra a este personaje que está En lo alto, ¿no? A ver si con sus 10 reputaciones me ha costado Bueno, 9 realmente, para llegar a tener este outfit Que es lo único que quería en la vida Y se conseguía en 5 y tarde en 9, miradlo Mamena, pero soy lo más bruto que existe Oh, 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 venga Ahora sí Vamos allá, no pasa nada Ya estamos uno a uno y todo sin problema Me parece bien que hagas eso Mira, ahorita hago esto Ya no tienes esta mina Y este es el problema Y por la razón por la que está En el tier list Este personaje La la hago Se lo come Buen combate Bueno, no tienes esta mina Le presionas Y tarde o temprano acabará cayendo A ver si que tenga mucha suerte O muchísimos reflejos Acabará cayendo en tus golpes Y luego ya tenemos también el bait De él cree que vas a hacer Ronda 2 El empujón Y lo que haces es spamear agarres Y lo acabas pillando Pero sobre todo es porque Cuando se quedan sin estamina El poder estar agotando la estamina Seguir Respeando O sea, respeando Dejándole la estamina a 0 Eso es lo que le hace a esta personaje tan fuerte No te tiro Lo que hago es esto Reculo para coger estamina Vuelvo antes de que él piense Que me iba a recular tanto Opa la la ¿Eh? Con estamina Que es lo único que quiero en esta vida Ahora mismo Buenísima No quiero quedarme sin estamina Por nada del mundo Ahora mismo Necesito que Tener más Y ahora agarro Buena Buena A ver si lo que se movió Y te agarro Y te agarro Y ya está Como digo Spameando Eh Fruturas de guardia Para entrar en ese 50-50 Y reventarle el cacas Personaje que funciona muy bien El 50% que todos Casi todos Muchos personajes Casi todos Tienen ahora alguno Pero en el caso del Black Player Es muy fuerte Muy potente Muy poderoso Mucho daño Muy difícil de De reaccionar a él Y por eso está en la tier List como de los primeros Tier S Incansable este personaje Pero ya digo que Habrá que ver con los nuevos invasores Si seguirá estando o no Porque el nuevo invasor Bueno y el antiguo El invasor siempre ha sido Un muy buen Eh Muy buen Counter Del Black Player Y del Conqueror Y todos estos Por lo de Moverse y agarrar ¿Vale? Que es aquí este baile Que estamos haciendo ¿Eh? Mirad Mamena De que El baile de que sabemos ya Cómo funciona el personaje Y por eso Reaccionamos A él de otra manera ya Ahora voy a hacer a esto Y babum Uy ¿No ves? El pesado no entró Entonces hay que seguir abusando De los ligeros Y de las cosas que funcionan 3-0 A un Black Player 7 Eh Y ya está Y estas son las razones Por las que considero Que Black Player Está muy bien En ese 50-50 La presión que mete Cuando no tienes tabina La facilidad Para que entre sus golpes Si te esquiva el ligero Luego se va a comer el escudazo Encima el escudazo Puede luego La garantiza luego un ligero En fin Y más herramientas Que no he usado Porque no me han hecho falta Que las tengo también Y podría quizá En otras circunstancias Eh Usarlas Pero No me hace falta Entonces Con esto se gana Y con esto es suficiente Para estar Encabezando las listas De duelos Vamos a echar Otra partida Pues no todo De los Tierlys Venga Vamos allá Estamos con Un conquistador Nada Nada que añadir Respecto al Black Player ¿No? Algunas peculiaridades ¿No? Lo digo porque es Básicamente igual Combate O sea Algunas técnicas ¿No? Que tiene distintas Por ejemplo A mi me gusta más El conquistador En cuanto a la defensa completa Que puede devolver un golpe Al Black Player No Tienes que adivinar El momento justo O el Hay que luchar aquí Pero venga O el Zonal También me gusta más este Que aporta algo distinto A un simple escudazo Agua Mueve Te lo comes Y volvemos rápidamente Agarramos Y ya hemos desprevenido Y babum Y a ver Tonteo Veo con el ligero Que no se lo esperaba Él se esperaba Un agarro O un empujón Y al final Le cuelo un ligero Picardías Y nadamos De ropa interior Vamos a ver Sigamos Con el Conqueror El Conquistador 50% Los potentes del juego Uno de los que más Y por supuesto Con el castigo Poderoso A la gente que no tiene Estamina O vimos en el Black Player Y hace un 2G Sin motivo Algo alguno Es cuando nosotros Ahí Cazamos con el Escudazo Lo que hace Estábamos muy lejos Y no pudimos ¿Qué hace esto? Este Zonal Viene genial No sé qué Es la laga inbloqueable Que entonces no tenía sentido Algo Claro Y ahora tiene poco esta mina Vamos a ver si podemos agotársela Está inteligente Está listo Está hábil A la hora de esquivar Vamos a aguantar aquí como pepes Aquí como pepes Aguantamos Derrota ¿Qué va a hacerle parry a eso? Ronda 3 Venga Vamos a meterle miedo En el cuerpo Vamos a meterle El miedo A tener que estar Haciendo constantemente Roturas O sea, perdón Movimientos ¿Veis? Ya tiene el miedo Miedo ya lo tiene Realmente Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Es que al final la agarras Al final la agarras Porque cree que va a entrar En el sudazo Agarramos ¿Un zonal? ¿Un zonal? ¿Un zonal? Nada ¿Para arriba? ¡Buena! Lo defendemos por arriba Estamos aguantando aquí Como pepes Ahora vamos a meterle unos cuidazos Porque Él piensa que Le vamos a querer Seguir abusando De los agarrones Y ahora cambiamos La estrategia Y ya no agarramos Ahora todo el rato Empujones Y ahora A ver que hacemos Ahora en el tercero Cambiamos un poco Vamos cambiando Y vamos a ir variando Y vamos a ir Unas veces sí Unas veces no Y lo vamos mareando Y pillando desprevenido Él como veis Está a la defensiva Viendo siempre Que voy a hacer Si el escudozo O el agarrón Siempre está defendiendo Él no ataca Él defiende Se ha revelado Se me revela Y no tiene stamina Y volvemos a la situación De siempre Que bueno Aguantó Aguantó Este tío Sabe un poco De lo que habla Sabe un poco de foronón Y está aguantándome Como un pepote ahí Pero ¿Hasta cuánto, tíos? ¿Hasta cuánto Podrá aguantar? ¿Hasta cuánto Podrá aguantar? Sí Pena Oh Buena, tío Buena, buena Al final Se ha lanzado ahí A la batalla Se ha lanzado A por todas Y ha conseguido Llevarse un round Más A ver cuando nosotros Podemos jugar también Entonces un poco A la defensiva Otro modo de jugar ¿No? No ir tanto a la prisión Como jugar también A la reacción ¿No? Con el conquistador Porque te permite ello Te permite jugar pasivo Y activo el personaje Permite ser un poco de todo Agarramos Agarramos Ahora venimos nosotros Tira todos los problemas Acordamos de cancelarlo Para no gastar estamina Además Pogamos estamina Y ahora tenemos Pues venga Ya podemos atacar Vamos allá Vamos allá Lo tenemos amigos Lo tenemos Estamos en el bote Zonal Ese zonal Que era lo que quería hacer Se transformó en un parry Que lo hizo a la vez El R2 Y el R1 Lo hizo el zonal A la vez Que él Me atacó Y se transformó En un parry En vez de ser Un ataque zonal Maravilloso La vida puede ser Maravillosa Amigos Let's go Siguiente Llegó el turno Del guardián Vamos a ver Que tal Tenemos un justicio Adelante Reworkado El guardián Es un personaje Que me gusta mucho Me hace muy guay Me divierte Pero de hecho Reputación 2 Y ya le voy a comprar El fuego Y demás Cuando lo rework Me gustó Jugarlo Los del vanguardia Si os fijáis Han sido reworkeados El invasor Kensei Guardián Lo veo Lo veo Lo veo competitivo El Vale Este es el guardián Tiene un 50-50 Aquí Vale Puedo evitar bien Igualmente Un buen zonal Opa El invasor Este Ojo Ojo Del guardián Este El justiciero Que sabe De lo que habla También yo estoy Yendo muy a la ofensiva Me pasa mucho Cuando cojo personajes Nuevos O personajes Que no suelo coger Habitualmente Que juego muy agresivo No juego tan medido Como jugaría Con un personaje Main Como el buscarle Y tal Yo tengo que empezar A jugar también Eso Más Más tranquilón Más a medir ¿Ves? Así Al mao Eso Lo enteraría Por arriba Pero bueno Por un lado Vamos a jugar Eso Vamos a jugar Con más medida Más medida Vale Ahora lo compensamos Con ese pesado Ahí Ahí No Vale Oh Pues la cagamos Amigos No No Tienes con eso Amigos Y Oh Dime que estás De broma Hombre Por favor El típico remate Con un Inbloqueable Ha colado Amigo No ha colado Que corazón le he puesto Tío Parece que otro personaje Parece que no lo he visto Nunca El mío al menos Le acabo de decir Ronda 3 Vamos allá Hola amigo Power Vaya Uff Alala ¿Eh? ¿Qué? Donal Claro que sí No Donal De golpe De golpe No se llevo a uno ¿Eh? Ahora que Ahora por arriba Mira Babumba Lala Hago la mago Y te cojo ¿Ves? Ahora espero un poco de estamina Le hago el pesado Pero sin desgastarme la estamina No 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 Uh Uh Falala Babumba Victoria Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Power Ranger Saca un Power Ranger De hecho Ronda 4 Ah, ya Tiri, tiri Y haz un alto ¿Ves? El que quería ir a por la Por su derecha Por mi izquierda Y no lo fue Uh Ah, sí Ahora aguanto Porque él siempre escapa ¿Veis? Uh, vale Él siempre se movía Atrás Cojo Siempre se mueve Como digo Y va, boom Por arriba Y venga Castigando Y jugando un poco a la contra ¿Eh? Uh Siempre se mueve Uy Que bueno Eh, amigo Ah, va Uf Casi rígale el barrio Ahí, ¿eh? Por favor Ahí está No hicies golpe contra mí Porque te cazo Y eso ha sido Como se juega Un Guardian Con poca experiencia Con él Que tengo Pero he jugado contra muchos He jugado con él Lo poco que he jugado con él Ha sido en duelos Y me sirve para saber Algunos truquitos ¿No? Pues nada Uy, reputación 3 Lo voy a subir ahora Sí, nivel 3 Lo voy a subir ahí Entrando un poco con él Vale Muy bien Nos queda un TRS Vamos a ver cuáles Sabéis ya cuáles ¿No? Si visteis el vídeo Que subí el otro día Venga, vamos allá Otro de los Vanguardias Reburqueados En el pasado ¿No? Ya sabéis Como dije Guardian Invasor Y Kensei Vamos a ver Berserker Que es el único asesino Que entra en la Tierra Es el list Quizá debido a las consolas No lo sabemos Igualmente me parece Un personaje muy bueno Que intimida Con sus imparables Imbloqueables Tener delante A un Berserker bueno A un pedazo animal Berserker es peligroso Símbolo de De muerte ¿No? Imparables Imbloqueables A magos Para un lado Y para otro Rapidísimos También difíciles Hacer con mando Por eso de pasar El pulgar De cambio de dirección A mago Cambio de dirección A mago Es complicadete Comparado con otros personajes Vayan Que no hay que amar Prácticamente Tras cada golpe ¿No? Como se puede hacer Con el Berserker Y vamos a ver Y un zonal bueno También Fletz En fin Bueno Está Ágil Nuestro amigo Vamos a ver Vamos a ver De que es capaz Ojo porque también El Kenshi Tiene Imbloqueables ¿Eh? ¿Eh? Y al pari totalmente Y eso es lo que ocurrió Amigos Y eso es lo que ocurrió Venga Yo voy a ir con un personaje nuevo Como digo Voy a saco No Tengo que igual relajarme Aunque es verdad Que el Berserker Es un personaje para ir a saco No sé No sé cómo actuar Vamos a ver Actuemos así ¡Oh! La verdad es que está bastante Bastante acertado ¡Uy! O sea que soy Asesino Buenísima Buenísima amigo Buenísima Ronda 3 ¡Ole! Vamos a ir a mitad de un Vamos Vamos ¡Para bien! ¡Let's go! Vamos a ir a mitad de un Doji Y le dimos con ese Inbloqueable Llegó hasta adelante La verdad es que Parece que iban patines Hacia él Y logró darle Perfecto Vale Mejor con más medida Ahí estamos Siguiendo un poquito Más lo que hacemos ¡Oh! Lo hubiera dejado igual Igual entraba ¿Eh? Vale ¡Oh! Vaya Y ya está Remontando Jugando un poco Con más calma Y con un poco más De buscar también el hueco Porque claro Con muchas más opciones Que con otras cosas Como el El buscarle Por ejemplo ¿No? Está más limitado ¡Uf! 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 ¡Lala! ¡Uf! 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 ¡Ya empieza con los asombrados! Lo que le queda ya A ese tipo ¡Uf! Vale Vale Y ya estamos Siempre se espera que lo amagues Y cuando se lo lanzas Le cae el catabumba la búmbala Como digo es un personaje que está Invitando total realmente Está provocando que el enemigo tenga que estar Tomando decisiones Y siempre que tomas decisiones acabas alguna vez Equivocándote Con sus imparables, sus imbloqueables, sus amagos Y su zonal Así que toda esa agresividad Que emana ahí el Berserker Pues obliga como digo A equivocarse al rival Porque Fortnite es un juego de equivocaciones De aprovecharte de las equivocaciones ajenas Por eso el tortugueo Es tan efectivo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que os haya entretenido Jugando con todos los personajes TRS del juego De la temporada pasada jugaremos también con los actuales Cuando salgan las nuevas listas La temporada que viene Aquí ya podemos aventurar que Estará dentro de esas listas El invasor Veremos cual cae No creo que haya 5 TRS Así que nada O si quien sabe Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya sido de utilidad Que Discord Twitch Donde empezaremos a hacer los directos Twitch La descripción Va muy en serio Dejaré de hacer directos para siempre En Youtube Para siempre Y los empezaré a hacer todos En Twitch Estáis tardando en seguirme Tenemos eso Discord Más de mil personas Bueno en fin Todo lo que queráis Y recordad Mi nombre sin fuegos Yo Que estoy online Nos vemos Chau 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 Chau